Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada. Deja el bolso y las llaves en una caja. Deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y déjala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República.